¿Sabes qué es el plasma rico en plaquetas y cómo te puede ayudar a mejorar el resultado de un injerto capilar? En el vídeo de hoy vamos a hablar precisamente de esto, del plasma rico en plaquetas, también llamado PRP, y cómo te puede ayudar en tu injerto capilar. Así sabrás qué es el PRP y si está justificado su uso o no. Pero es que además, si te quedas hasta el final del vídeo, te descubriremos cuál es la mejor pauta de aplicación, es decir, ¿cada cuánto tiempo sería recomendable hacerse los PRPs para obtener los resultados mejores? Muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! Muchas clínicas de injerto capilar recomiendan hacerse un tratamiento con plasma rico en plaquetas después de someterse a un injerto capilar. Y esto es una recomendación que se realiza tanto en clínicas de España como en clínicas de otros países como Turquía, México o Argentina. Como sabes, el tema capilar genera un ambiente algo propicio para que prolifere la picaresca y desde siempre ha habido algunos vivillos que se han aprovechado de la desesperación de la gente para ganar dinero. Hemos visto las cosas más raras que se han vendido como el milagro para la alopecia, así que siempre hay que ir con un poco de ojo para que no nos tomen el pelo. Nunca mejor dicho. Por eso nos preguntamos en este vídeo si está justificado el uso de PRP después de un injerto capilar o simplemente va a ser otra forma de sacarnos el vino. Veámoslo pues. Lo primero que tenemos que entender es ¿qué es el plasma rico en plaquetas? Pues el plasma rico en plaquetas no es nada nuevo y se ha utilizado en medicina deportiva desde hace más de 10 años. Como ves, famosos deportistas se sometieron a esta terapia cuando estaban en el periodo más alto de su carrera deportiva. Tenemos ejemplos tan representativos como Rafa Nadal o Pau Gasol. Por lo tanto, ya llevamos unos años de experiencia con estos tratamientos, lo cual siempre es un punto a favor. Pero sigamos. ¿Qué es el plasma realmente, David? ¿Por qué es tan bueno? Pues cuando hablamos del plasma nos estamos refiriendo a una parte de nuestra propia sangre, concretamente a la parte líquida de la misma. De hecho, el plasma constituye cerca del 55% del volumen total de nuestra sangre. El plasma está compuesto principalmente por agua en alrededor del 90%, pero también contiene una gran variedad de sustancias disueltas como proteínas, nutrientes, productos de desecho, gases, hormonas, electrolitos, así como la parte que más nos interesa que son los factores de crecimiento y las plaquetas. Cuando tomamos una muestra de sangre y la centrifugamos, es decir, la metemos en un aparato para que le dé vueltas a toda velocidad, se separan los componentes de la sangre y obtenemos por una parte el plasma, por otra parte los glóbulos rojos y por otra los glóbulos blancos. Será precisamente esta parte del plasma la que utilicemos para los tratamientos con plasma rico en plaquetas. Por lo tanto, el plasma rico en plaquetas o PRP es un tratamiento médico que implica la extracción de una pequeña cantidad de sangre, seguida de la separación de sus componentes mediante la centrifugación para obtener el plasma e inyectarlo después en el cuero cabelludo. El objetivo es aislar y concentrar las plaquetas que son los elementos responsables de la coagulación y de la liberación de los factores de crecimiento. Si veíais la serie Eras una vez la vida o Eras una vez el cuerpo humano, las plaquetas eran aquellos seres que iban corriendo por la sangre en busca de alguna herida para favorecer su cicatrización. Aunque en la realidad, evidentemente, las plaquetas no son así, sino que tienen más bien el aspecto que estás viendo ahora mismo en la pantalla, no sirven para entender bastante bien las funciones de las plaquetas en la cicatrización de las heridas y en el crecimiento del cabello. En el caso del injerto capilar, el plasma rico en plaquetas se utiliza tanto para favorecer el crecimiento del pelo trasplantado como para mejorar la calidad del pelo nativo. Es decir, el objetivo es que el pelo que ponemos nuevo prenda mejor en su nueva localización y además favorecer el crecimiento del pelo que ya tenemos en este mismo sitio. En el cuero cabelludo, el PRP al contener estos actores de crecimiento va a favorecer la regeneración de los tejidos y las heridas. Las plaquetas contienen unos gránulos de fibrina llamados gránulos alfa que tras activarse secretan moléculas que promueven la proliferación y la regeneración celular. De este modo se facilita la regeneración del cabello, estimulando la diferenciación de las células madre, así como induciendo y alargando la fase anágena de los folículos pilosos. Las plaquetas también activan las vías anti-apoptóticas, frenando la muerte celular y promoviendo la angiogénesis, aumentando la vascularización y la supervivencia de los folículos. Por lo tanto, si tenemos en cuenta todos estos mecanismos de acción, podríamos decir que el plasma rico en plaquetas en medicina capilar es útil para preparar un injerto capilar y sería como abonar el terreno en el que vamos a plantar los nuevos pelos. Y por si esto fuera poco, después del injerto disminuirá el efluvio post-injerto. Hasta el momento actual, todos los estudios científicos realizados, aunque tienen sus limitaciones importantes, son favorables al uso del plasma rico en plaquetas en pacientes con injerto capilar. Podemos concluir que el plasma rico en plaquetas resulta útil en el caso de pacientes sometidos a injerto capilar. ¿Y cuál es la mejor pauta de plasma rico en plaquetas en este ámbito, David? Pues la respuesta a esta pregunta, Laura, no podemos hacerla basándonos en los estudios realizados, ya que no se ha estandarizado. Ahora te diremos cuál es nuestra pauta, aunque no podemos confirmar que sea mejor que otras pautas. Es la forma en la que nosotros hemos obtenido los mejores resultados después de un injerto capilar, pero no tiene por qué ser aplicable a todas las situaciones en todos los pacientes. Si el paciente viene directamente para hacerse un injerto capilar, es decir, si no ha llevado ningún tratamiento previo, siempre nos gusta hacer por lo menos dos tratamientos de plasma rico en plaquetas antes del injerto. De esta forma, en el momento de realizar el injerto, vamos a tener un terreno mucho más favorable para que el pelo prenda adecuadamente. Además, como hemos dicho antes, favoreceremos también el pelo que ya tenemos. Después, cuando ya han transcurrido uno o dos meses desde el injerto capilar, volvemos a iniciar el tratamiento con plasma rico en plaquetas y continuaremos durante todo el año siguiente al injerto. De esta manera, favorecemos al máximo el crecimiento de los pelos injertados y mejoramos su supervivencia. No obstante, como decimos siempre, no todo el mundo es igual y en muchas ocasiones tenemos que adaptar los tratamientos a las características específicas de cada persona. Por lo tanto, el plasma rico en plaquetas es útil en pacientes con injerto capilar y lo solemos realizar antes y después del injerto. Aunque la pauta de tratamiento no está consensuada por el momento, te recomendamos que sigas las indicaciones de tu equipo médico para realizarlo. Y si quieres ver otro interesante vídeo sobre medicina e injerto capilar, te recomendamos que veas este vídeo. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, nos dejas un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.